¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, espero que todas estén muy bien. Bueno, hoy día les traigo este maquillaje que ven aquí ahorita. Les hice con la paleta de Oshum, esta de Huda Beauty. Bueno, lamentablemente esta paleta me llegó con una sombra dañada y tuve que arreglarla como sea. Pero este es el maquillaje que les hice el día de hoy, como pueden ver. A mí me encantó porque es un color blanco, aunque no parezca blanco. Aunque creo que con el corrector cambió un poquito ya que el fondo no era blanco blanco. Pero a mí me gustó muchísimo como lo realicé, la verdad. Me gustó porque utilicé sombras muy claras. Las pestañas se llaman Night Party, estas de Jace Cosmetics. Así que, bueno chicas, espero que les guste este video. Y si es de gusto, no te olvides a seguir mirando el tutorial. Hola, hola chicos y chicas. Bueno, vamos a comenzar el maquillaje con esta paleta Oshum, que es de OPV. Vamos a estar aplicando lo que es en el hueso de la cuenca con esta brochita que es más amplia. Esta de acá, la verdad, yo me la compré en mi eBay y me costó muy barata. La verdad que me gusta mucho esta paleta. Luego voy a tomar esta sombra naranja. Esta sombra sí la voy a estar aplicando un poquito más. Así que de poco en poco, ya que es una sombra muy fuerte. Luego vamos a tomar este corrector en el tono almendra, que es de Lourdes. Y con esta brochita de Joss Aragón, vamos a marcar lo que es el cut crease, pero solamente la mitad. Nada más, como pueden ver, de adentro hacia afuera es lo único que voy a hacer. Ahora, si es que tienen un corrector blanco, también lo puedes aplicar. Estaré utilizando esta sombra mate blanca, que también es de OPV. Y la voy a tomar con esta brocha de Dew Color, que es una brocha plana, pequeña, que me ayuda a aplicar muy bien este producto. Y luego vamos a utilizar nuevamente la primera sombra y lo que vamos a hacer es como que difuminar las orillas de la sombra blanca y como que vamos metiendo un poquito ese naranja hacia adentro, como formando un pequeño ahumado. Eso igualmente realizamos en el otro ojo. Luego decidí tomar un brillo. Pueden hacerlo o pueden sometir esta parte. Ya que tengo muchos brillos, la verdad sí me gusta sacarle provecho y utilizarlos. Este brillito me gusta porque no solamente tiene como esas carchitas bien finitas, sino que también tiene unos que son más grandes. Y hace que se vea muy lindo ese detalle de los brillos. Después de hacer esto vamos a utilizar este delineador que se llama Lementor, que es de la Splash. Es uno que es líquido, la verdad me gusta porque es bien negrito y me gusta porque el pincelito que tiene es bien finito. Pero sí tienes que tener mucho cuidado al hacer la colita, porque como es líquido, a veces se nos puede pasar. Entonces mejor hacerlo de poquito en poquito. Luego de esta misma paleta voy a tomar este color que es como un marrón y lo vamos a aplicar, pero es como un marrón entre naranjo. Ustedes saben que esos colores están muy en moda. Lo vamos a aplicar abajo con esta brochita de Dew Color y con esta otra sombra que es para darle un poquito más de intensidad. Decidí poner estas pestañas que son de JC Cosmetics. Estas se llaman Night Party, algo así si no me equivoco. Son unas súper pestañotas la verdad. Luego vamos a tomar un poco de corrector y lo vamos a aplicar abajo. Luego tomamos este rubor que es en el tono toronja, que es de Bisú. Me gusta mucho el tono naranja. Luego vamos a tomar esta máscara de Dermacol. Lo apliqué poco nada más porque la verdad es muy fuerte esta máscara. Después vamos por el iluminador. Lo vamos a poner en el lagrimal con una brocha pequeña. También en los pómulos, en las partes que tú quieras resaltar y verte más glamurosa. Voy a estar utilizando este Sugar Mama que es de Huda Beauty. Y bueno, así es como acaba mi look. La verdad que me gusta, me encantan mucho los looks dramáticos. Y bueno, yo lo acompañé con este vestidito que ya ustedes lo habrán visto en un video anterior. Así que a mí me gustó mucho este maquillaje. Siento que lo puedo utilizar en una noche especial o en alguna cita. No sé, depende también en qué temperatura está. Así que chicas, nos vemos hasta el próximo video. Les decía con mucho cariño este video para ustedes. Y bueno, espero que les guste. Y no te olvides de regalar un dedito arriba y suscribirte al canal. Nos vemos chicas. Bye, bye.